de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennari Golovkin. Desde Las Vegas, Nevada, nuestro compañero Manuel Rivera nos cuenta si los peleadores libraron a la báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo con mucho gusto. Y a todos los amigos de Telemundo 52 en Los Ángeles, hemos tenido prácticamente un ambiente de fiesta acá en el Mobile Arena en Las Vegas. Recordemos que este gran combate sirve para conmemorar las fiestas patrias de México y todo Centroamérica. Y efectivamente hoy se realizó el pesaje, pero previo a esto vimos el análisis de Bernard Hopkins y Oscar de la Hoya sobre el combate número uno. Ambos coincidieron que en aquella ocasión los pugilistas buscaron pegar mucho más a la cabeza y todo apunta a que han trabajado para lastimarse mucho más en el cuerpo, sobre todo Canelo. Ya en el pesaje, el primero en subir a la báscula fue Gennady Golovkin registrando un peso de 1.59.6 libras. Luego de esto se vino el mexicano con un peso de 1.59.4 libras. Únicamente dos onzas menos. Platicamos también con Golden Boy Oscar de la Hoya en una de sus últimas impresiones a los medios de comunicación antes del combate. La gente está emocionada y pues la gente sabe que va a ser una gran pelea, va a ser una gran pelea, la pelea más esperada de muchos tiempos y la revancha siempre es más emocionante y obviamente el Canelo y Triple G están más que preparados. Esa es la previa para mañana y amigos, los boletos se acabaron desde este jueves y todo pinta para un sábado sensacional, histórico sobre todo. Desde acá, desde el T-Mobile Arena, les envío un abrazo de regreso hasta los estudios. Soy Meme Rivera con el reporte. Gracias a Manuel por el reporte. Amigos televidentes, eso de los deportes los espero con más a las 5 y 30 de la tarde. Por el momento vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Telemundo 52. ¡Gracias!